Y se te ocurre llamarme Porque no voy a pasar Ya ni vengas a buscarme Porque esperando en la puerta Te vas a quedar Sabías que iba a cansarme Tú nada hiciste por mí Hoy quieres enamorarme Cuando es demasiado tarde Y tú te tienes que ir Sabías que me estaba enloqueciendo En espera de tu amor Sabías que lo que necesitaba Estaba cerquita de ti Mi risa me la estabas apagando Sin que no podía vivir Pero he tomado la decisión Que me ha salido del corazón Que queriéndote, amándote, buscándome Te vas Tú no juegas con mi honor Y el amor tiene complicaciones Y a veces se pierden los caminos Y el amor tiene complicaciones Y a veces se pierden los caminos Y antes que me cause más dolores Te olvido, te olvido Y antes que me cause más dolores Te olvido, te olvido Nuestro cariño Para mi compadre Pedro Yeah María Clara Y Andresito López De tu papá Tú te reías de mi vida Cuando vivía por ti Y me moría de la intriga Cuando no te veías Y te acordabas de mí Si nunca tuviste tiempo ¿Por qué dijiste que sí? Yo si te dije te quiero Nunca te negué mis besos Tú solo hacías mentir No creo que aunque me vengas de rodillas Yo te pueda perdonar Ni digas que si todavía te amo Tengo que volver a ti Yo sé que ahora eres muy sincera Y te vas a arrepentir Pero mi amor no podrá olvidar No es fácil tu recuerdo borrar Para herirte, entusiasmarte, enamorarte Te vas No regreses por aquí Y el amor tiene complicaciones Y a veces se pierden los caminos Y el amor tiene complicaciones Y a veces se pierden los caminos Y antes que me causes más dolores Te olvido Te olvido Y antes que me causes más dolores Te olvido Te olvido Te olvido Te olvido La irá, la irá, la irá, la irá La y la la la